B-Boy, Richie, Richie ¿Qué nos puedes contar a todos los carnales de tu experiencia como B-Boy? Experiencia como bailarín, como ¿Esto qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te inspira? Cuéntanos, carnales Este es mi vida, en el vivo y en el B-Boy, Richie es lo mío Para ir con la fe, para ir con la fe Siento, siento lo mejor de lo mejor cuando yo me veo En el escenario bailando, hermanos Les invito a que se unan a la banda Como flecas Son anuladas, representan Nada Nos esperamos Ten, 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 ten Gol y Shut me Christie ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!